Hola chicos que tal como están? Bienvenidos a mi canal yo soy Leps Precio de Bitcoin actualmente 22.402 dólares Un poco más, un poco menos dependiendo del exchange que lo estés viendo Dependiendo del gráfico que estés viendo Y es algo que me parece bastante interesante Hace un mes yo te comentaba de que para mi Nosotros estábamos en una zona de acumulación de Wyckoff En ese tiempo el precio de Bitcoin era de 22.583 dólares Prácticamente estamos casi en el mismo lugar Pero con la pequeña diferencia de que ahora ya nos limpió ciertas zonas de acá Por ejemplo ya nos limpió esta zona de acá Los 25.000 dólares aproximadamente De hecho rompió un poquito No, de hecho solamente fue a tocar el último mechazo Y ha tenido un retroceso un tanto importante De hecho han sido aproximadamente 3.000 dólares 2.500 Aproximadamente 3.000 dólares, 3.200 Un poquito más, un poquito menos Pero el punto no es este ¿Cuál es el punto? Les voy a mostrar en este video Por qué a mi ver la proyección alcista Aún es correcta, al menos para mí Y les voy a mostrar cuáles son los posibles escenarios Recordemos que solamente tenemos 50% de probabilidad 50% de probabilidad de que suba Y 50% de probabilidad de que baje Yo uno las probabilidades Y si tengo un 70, 80% de probabilidad de que suba Pues opero al alza Pero Hay factores que yo desconozco ¿Cuáles? Que se yo Que a Rusia se le ocurra tirarle un hongo Que a Que se yo Que a Estados Unidos se le ocurra tirarle un honguito Como que si es Mario Mario Bros Esos factores no los conozco yo Y eso obviamente Si llega a pasar algo así Lo que menos vamos a preocuparnos es por el precio de Bitcoin A menos que sea una ballena Claro está Bueno El caso de que para mí Miren esto de acá Vaya comenzamos Tranquilos Estas son líneas de tendencia Que voy a trazar actualmente Y Bitcoin ahorita está en un En un ciertamente un soporte También está por arriba Aún no está por debajo Porque está por arriba De la media de 55 Vamos a ponerlo por acá Y con los indicadores Ya nos van dando patrón de rango Subida Si bien le falta un poco más Yo creo que va a ser algo así Algo así Podría hacerte algo así Incluso Incluso retestearte los 22 mil Y para arriba Puntos claves que tenemos que ver El estocástico ya está sobre vendido Pero vamos a verlo por acá Puntos claves que tenemos que ver Los 24 mil dólares ahora son una resistencia importante Para mí te va a ir a limpiar primero Esta zona de acá Los 23 mil 500 Un poquito más Un poquito menos Por acá Y vamos a ver Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Esto en temporada Un poquito más diaria En temporada de 4 horas Lo primero que te va a ir a hacer Es ir a buscarte Esta zona de acá Es decir Yo actualmente soy alcista Mi stock loss Pues si me come el stock loss Ya está Que me come el stock loss Y estoy tranquilo Ya está Pero miren esto de acá Hace unos meses Hace un mes De hecho les comentaba Que para mí estamos en la fase D Y ya vamos a ir a entrar a la fase E Estamos en una zona de acumulación de Wyckoff Te lo presento por acá Este es un esquema de acumulación de Wyckoff Podemos ver nosotros que actualmente No hemos podido romper esa resistencia enorme De hecho podemos posarlo por aquí Para ver que es una resistencia muy fuerte Que no hemos podido romper Qué es lo que pasará Para mí se va a romper Y yo voy a operar al alza De hecho yo he comprado unas cuantas criptomonedas No he comprado todas Ni tengo el dinero suficiente Para comprar lo que me gustaría comprar Pero he comprado unas cuantas He comprado unas cuantas Y incluso Bitcoin ahí donde está No está mal donde comprarlo Ya casi nos va a dar patrón de rango subida En temporalidad de un día Así que no lo veo mal Para mí nosotros estamos en esta zona de acá Aproximadamente Ahí en esta zona de ahí Estamos en la fase D ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que esperar Que el movimiento Nos rompa esta resistencia de acá Aproximadamente yo creo que el movimiento será así Miren, se los presento Primero nos tiene que romper esta zona de acá Esta zona de acá Los 25.300 aproximadamente Y lo tiene que hacer con fuerza De ahí va a ir a buscarte Esta zona de acá Los 27.000 Y va a tener un retroceso importante ¿Por qué? Porque cuando rompa los... ¡Uy! Cuando rompa los 20... La gente va a entrar en FOMO Y la gente va a decir Esto es un bullrun Esto se va a ir a 100.000 dólares Ya rompió una resistencia enorme Que fueron los 25.000 Hoy sí confirmamos Y ahí es donde la gente entra en FOMO Venden las ballenas Y tiene un retroceso Que si bien Va a tener un mini bullrun A mi ver Aún Aún Va a tener sus retrocesos Esperados Es decir, por ejemplo Aquí tuvo un retroceso Bastante fuerte De aproximadamente 9% Desde los 25.000 Hasta donde estamos Tiene un retroceso De un 11% Pero Podemos ver De que las subidas Han sido bastante fuertes Todavía Es decir Ha tenido una subida De un 41% Desde acá Ha tenido un 13% Desde acá Ha tenido aproximadamente Un 17% De subida Así que No lo veo tan mal Pero primero Tenemos que romper Esta resistencia Y en temporales más bajas Las resistencias Que debemos de romper Son Los 25.000 Los 24.000 23.500 Aproximadamente Yo Podrías agarrar Una operación en long ahí Si Pero el stock loss Te tiene que dar De 2% 2-3% Incluso Te puedes Liberar de esa mechita Esa mecha Que está por ahí En temporales más bajas Vaya Ahora ¿Por qué estás tan empecinado En ese mini bullrun Leps? Que no ves Que eso está cayendo Que se va a ir a cero Leps Cabrón No entiendes No entiendes Que va a ir a buscar Otra vez Los 16.000 dólares Ojo Ojo No descarten nada No descarten nada Porque recordemos Lo que les dije al principio Solamente tenemos 50% de probabilidad De que suba 50% de probabilidad De que baje Según yo He identificado Este patrón Este esquema De acumulación De Wyckoff Quien es Wyckoff Padre del análisis técnico El caso Es de que No descartes nada Si vos crees Que va a bajar Opera la baja Si vos crees Que va a subir Opera la alza Es lo que hago yo Solamente les estoy comentando Lo que yo estoy haciendo El caso Es de que Vaya Vamos a poner El escenario malo Antes de mostrarles La cereza en el pastel Vaya Recordemos que Esta es una Línea de tendencia Digámoslo así Es una línea de tendencia Es un soporte importante No tiene que romper Ese soporte O al menos No romperlo con fuerza Porque esto No ha sido una rotura Decir Esas son mechas Vaya Este es el escenario malo Si Bitcoin Aquí Nos cae Hasta esta zona Digamos así Y después Bitcoin Aquí Porque va a tener Un rebote Si es que hace eso Aquí Nos presenta Patrón de debilidad Esto se va a ir Para abajo Eso va a ser así Este escenario Lo contemplas Lo contemplo Por supuesto Pero este le doy Un 20% De probabilidad Para mí No O sea Estoy operando la alza Pues estoy operando la alza Y si me come el stop loss Ya está Ya, ya está Me va a comer el stop loss Y ya Fin Pero por qué creo Que estamos acá Vaya Ahora miren esto Ya les comenté De que estamos en un sistema De acumulación de Wyckoff Les voy a hacer un video Dedicado solamente a eso De hecho Este es un video Continuación de este De hace un mes Y ahora vamos a ir A ver un fractal Que me gusta bastante Miren esto de acá Este es Vamos a borrar todo Este es Bitcoin Bitcoin En el Bullroom Del 2017 2018 Y este Bitcoin En el Bullroom De hace 2, 3 años Del 2020 2021 Ok Podemos ver Que es una gráfica Bastante parecida Ha caído sustancialmente Bitcoin había subido Desde aproximadamente Los mil dólares Hasta los 17 mil Y cayó Hasta los 3 mil dólares Bitcoin había subido Acá Desde los 10 mil dólares Hasta los 67 mil Aproximadamente Y había caído A los 16 mil 200 dólares Es decir Es como que estemos acá Ok Perfecto Y de ahí ¿Qué pasó? Ah Bitcoin se recuperó Desde los 3 mil dólares Hasta Los 13 mil Los 13 mil 500 dólares Y de ahí ¿Qué pasó? De ahí El precio Volvió a caer Esto fue lo de COVID Ok Pero ¿Por qué es importante Esto? Vaya Podemos ver que tiene Un retroceso Bastante importante Y aquí también Ha tenido un retroceso Bastante importante Vamos a ver esto Un poquito más Para acá Vamos a agrandarlo Un poco más Vamos a ver Un poquito más De perspectiva Ah Correcto Estamos en lo correcto Veamos un poquito Más de cerca Ojo Que bonito Se ve esto Que hermoso Y yo La verdad es que yo veo Bastantes similitudes acá ¿Cuáles similitudes? Yo no entiendo nada Mira Vamos a poner esto por acá Vamos a hacerlo por acá Vamos a borrar Todo Aquí Anteriormente En el bullrun De 2017 2018 Sucedió el sprint Este es el sprint Esto un poco Por lo de FTX Que vino a joder Un poquito las cosas Y aquí Ojo Mira esto de acá Esta es una resistencia Importante Esto de acá Que no la pudo romper Estamos acá Esta resistencia importante Que han sido los 25 mil En su momento Eran los 5 mil Seiscientos Cincuenta y seis dólares 5 mil Seiscientos Por ahí Aproximadamente Podemos ver Que también En su momento Nos hizo un canal Alcista Ok Un canal Alcista Y sobre todo Lo más importante Es de que miren esto La media de 55 En diario Era una resistencia Enorme Enorme Esa resistencia Brutal ¿Por qué? Porque solamente Tocaba la media De 55 Para abajo Para abajo Para abajo Aquí Actualmente Hace un año Hace un año Toca la media de 55 Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo ¿Hasta cuándo? Hasta que te rompe la media Y te la rompe con fuerza Te rompe la media con fuerza La media de 55 Que ha sido esto de acá Podemos ponerlo por acá Para arriba Podemos ponerlo acá Para arriba Y de ahí ¿Qué es lo que te hace? Ah Mira esto de acá Esto es bonito Esto es bonito ¿Por qué? Porque todo lo que va a pasar Ya pasó Por eso que el mercado Es fractal Porque todo lo que te hizo Anteriormente Te lo va a volver a hacer Y eso es así Eso es así Vamos a borrar esto de acá Entonces Te rompe la media Y ojo Vamos a verlo por acá Vamos a verlo un poquito más por acá Y estamos Según yo Nosotros estamos por acá ¿Por qué? Mira aquí Esto es importante Te comienza A ser Una especie De canal alcista Pero más importante No rompiendo La media De 55 Diaria Incluso la media De 50 Si vos la puedes configurar Así como querrás Pero mira esto de acá Este canal Prácticamente Es un fractal De lo que ya pasó Es decir El fractal que tenemos ahorita Es un fractal De algo que ya pasó Bien Aquí podemos ponerlo O dividirlo así A Esto es A Esto es B Esto es B Esto es C Y esto es D Esto es C Y esto es D Entonces Nosotros prácticamente Estamos por aquí Por la fase D Estamos acá Según yo Según yo Ojo Que después cae Que se yo Que Biden se agarra de eso Con Putin Y ya Son cosas que uno no puede controlar Si fuera presidente de Estados Unidos Bueno Hiciera otras cosas Pero No lo somos aún No somos ballenas Aún No controlamos el mercado Aún Aún El caso Es de que Para mí Estamos en esta zona Y los indicadores Por indicadores Por sistema de acumulación de Wyckoff Por Estructura Del mercado Para mí Sigo siendo Alcista Y ni hablar de la cantidad De bus Y USGT USDC Que se ha mintiado Justamente Días antes De unas Pumpeadas Hermosas De Bitcoin Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Podrías comprar Ok ¿Qué podría hacer yo? Porque yo no sé Entonces Podrías comprar un poquito de Bitcoin acá Quizás con Stock Loss Ojo Esto es para Spot Quizás como Ahí está bien Puede ser Con Stock Loss Fíjate que el Stock Loss Podría dejarlo por acá Chiquitico Chiquitico Primero Buscarte Los 23.500 Vamos a ver Cómo es que reacciona Ahí Porque tiene que reaccionar Vamos a ver Si es que tiene rechazo O rompe Esa zona de ahí Y después Si te comes el Stock Loss Ni modo hasta la parte baja Y ahí sí El target objetivo Sería un poquito más corto Pero actualmente Yo voy dentro del movimiento Como lo dije en el stream de ayer Así que Bueno Yo estoy bastante tranquilo Con mis moneditas Mis moneditas se vieron en rojo Algunas Sí Porque yo por ejemplo Compré una WAPS Compré ROSE ROSE de 5 centavos Dos de 5 dólares Y otras moneditas Que se vieron en rojo Pero yo ahí las mantengo Me la guardo Y ya está Ya está Y las tengo en modo hold Así que Bueno chicos Hasta que ha llegado el video Si les gustó Denle like Suscríbete Compártelo Si no les gustó Denle like Déjenme abajo en los comentarios Qué es lo que piensan ustedes Si creen que estoy en lo correcto Si creen que estoy equivocado Y pues bueno Díganme Qué opinan De este fractal de Bitcoin Y también Déjenme abajo en los comentarios Si quieren tutoriales De cómo es que veo el mercado Que ojo Ojo No Gano siempre Eso es algo que decirlo No gano siempre Ojalá Me gustaría Me gustaría Ganar siempre Pero no es así Aún Aún Ojalá que sí En algún momento se dé Pero Lo que les menciono No gano siempre Pero cuando gano Yo considero que gano bien Y pues bueno chicos Hasta aquí llegó el video Si les gustó Denle like Suscríbete Compártelo Si no les gustó Denle like Y pues Nos veremos Hasta la próxima Adiós